El lenguaje paraverbal en la obra dramática y teatral Dado que la obra dramática tiene como propósito ser representada en un escenario ante un público, existen muchos elementos de la comunicación que no están indicados de manera explícita en el texto, pero que sin embargo deben ser considerados al momento de la puesta en escena de la obra teatral, como los aspectos vocales o paraverbales. El lenguaje paraverbal hace referencia a todos aquellos componentes de la expresión vocal, tales como el tono, el ritmo, la pausa, la entonación, etc. Todos estos elementos son un complemento de los aspectos verbales y contribuyen de manera fundamental en la construcción de un mensaje, ya sea porque lo cargan de mayor fuerza expresiva, porque lo vuelven irónico, entre otros. Si bien algunos aspectos del lenguaje paraverbal están indicados en el texto dramático, algunos tonos o entonaciones, o se pueden deducir de los signos de puntuación, como por ejemplo las pausas o los silencios, la mayor parte de ellos se encuentran implícitos, y por lo tanto pueden ser interpretados por el director y los actores. En efecto, son los actores quienes construyen la forma definitiva del personaje mediante el empleo artístico de sus voces. Para esto existen recursos y técnicas vocales. De este modo, los actores no solo entregan mayor profundidad psicológica al personaje, sino que también desarrollan su dimensión social, cultural e histórica. Como ejemplo, veamos un pequeño fragmento tomado de la obra El Avaro de Molière. Elisa ¿El señor Anselmo? Arpagón Sí, hombre maduro, prudente y de buen juicio, que tiene más que 50 años y de quien se alaba su mucha hacienda. Elisa Bueno, tenemos en este texto dos acotaciones. La primera de ella hace referencia a un aspecto no verbal, kinésico, es decir, a un movimiento que debe realizar el personaje al momento de ejecutar el diálogo. ¿Cierto? Dice que Elisa hace una reverencia. Y el segundo elemento indicado en la acotación es un elemento paraverbal. Es una indicación que entrega en este caso el carácter cómico a la obra. En este caso es Arpagón, el padre de Elisa, que participa en el diálogo de manera burlesca y como dice en la acotación, remedando la reverencia de su hija.